¿Qué es el concierto de los varelenes? Nosotros venimos trabajando desde un concepto de democratización de la cultura, siempre partimos del paradigma de que la música sinfónica, que por mucho tiempo había estado relegada a un sector minoritario de la sociedad, nosotros entendíamos que tenía que ser para todos. Entonces, arrancamos trabajando en Florencio Varela. Este programa que se viene desarrollando desde el extremo sur de nuestro país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, donde estamos articulando en conjunto desde el Ministerio de Educación de la Nación, donde miles de chicos están accediendo a la posibilidad de tener un instrumento, de descubrir la música. Bueno, tenemos dentro de este programa a Florencio Varela como uno de los baluartes, como uno de los puntos que más acompaña este desarrollo. El orgullo y la felicidad que deben tener los papás de los artistas, todos los que pudieron aprender. Ahí me parece que hay una clave, ¿no? Lo que hicieron los chicos es arte, pero que es posible de aprender a partir del trabajo. Y eso es un valor que en la Argentina se está recuperando. Esto que estamos viendo es posible por el esfuerzo de ellos, el esfuerzo de los profesores, y perdónenme que los diga, y parece raro, ¿no? Pero también porque recuperamos la política, ¿no? Nosotros no hubiéramos podido comprar instrumentos si no hubiera estado Néstor Kirchner diciendo hay que renegociar la deuda para poder invertir en educación. Inclusión tiene que ver con incluir en el deporte, incluir en la educación, que podamos tener un concierto, que podamos, los chicos ya sean, desde la cumbia hasta los clásicos, que tengan la oportunidad de poder disfrutar su música, e inculcarla, educarla. ¡Gracias!